Uno que nace para francés Para que no la haya escuchado A ver yo Voy a intentar rapeármela entera y tal Puedo fallar y tal porque son flows verdaderamente complicados Francés siempre va mucho más allá Pero vamos a ver que tal suena esta mierda Esto es hardcore, tío Esta mierda es hardcore, ahora sí, a ver Es un puto ejercicio Puto ejercicio mental, ¿sabes qué? Miles de rimas por frase, miles de rimas por segundo Miles de pensamientos por minuto Ok, Frank for the first, hiperactismo Hiperactismo Yo, heminish, that's right That's right, Grish Medina está en la casa Esto es una fiesta de hip hop Ok, a ver cómo van esos flows por segundo No estáis preparados Ya, I'm ready for this Yo, yo, yo Es un moturno del yugo, tú no Huyo del mudo mundo No puso el rudo Si sudo, te me pulo El mudo a llugo A chulo eslavo Por fumo, vulgo No me durbo El puto grupo Puso el fulor Y tu tipo, bufo Soy fue the first Y como yo, ninguno En fulos de ayuno Si son Y crudo desayuno Búhos, vamos No a los malos Bardos No queremos rambos Somos héroes Lleros de acero Que cumplemos Por cerdo que Dejo acero Y los primeros pino Rimo y tu ritmo En vivo al asilo Mi micrófono Te cede un sirio Junto a maravillino Hip hop Sino de Frank Como Mafalda Quino Impredecible Un cuarto Componente experto Y estos versos Inclusos dan el resto Poco a maestro grupos Paso fusco Con mis trucos Surcos Desde tu por tras Un lustro De sudor Busco Yo no me vinculo Con todo trumbo No gromeo Y si impuro Solo con gordos Colaboro Con los monos Yo a vos Los dejo solo No hubo huevos Y yo no pruebo Duero entre truenos A solo cómodo Cómodo En trueno Mi fono Mi estilo Tu sonido Como en tonos Con unas lobos Grabar con la grava Mi rap hard Va a actuar Mi marca se destaca Para atrapas Otras marcas Mamas marcaré Un juego No me vinculo Si pudiera fumar Caves aún más Desbastaría el temor Para fenómenos Está el fenómeno Frank Van First Y un gran plan Flow Hey Javi Las feras no esperan Suenan underground Igual de papaldad Las palabras De un canalla Chávalo Frank De Sevilla Marnavalca De la cantera Llega como John Travolta No soy gris En pega afición Mis líneas son de veras La esfera flora sola Y yo no tapen venas De la acera a la madera Netas cotizadas Fieras venas Del estudio al podio Del orden a un monopolio Yo he llamado Toi fui Llamado por tollacos Cuántos mi boys Creéis que me han parado De mi trabajo Quizás fue mi furia No sé más La fiera de Frank Cuy Sofía Van filas de fantasmas Aparte de Frank For the first La gente sabe bien Que el francés Antes El frapper Le sabían calles No me busques Las cosquillas En el parque Ya sabes Pues que Así antes Te lastimaste Yo lo que hago Lo hago Del lado Del margo Por eso Hasta mis Escribidos Suenan a talento Lejos del volga Zat Aparta golfas Me hace tu abozca Te amante o moza Te amando morda Por ropas de otra Soy un bragueta ronda Si tras mis gordas botas Sin botas Notas A la más Atractivas Golda Es por mi Informa Es por mis Formas De dar a las Todas Formas Hiperformales Somos Proxeletas Inlegitas Que incitan A quitar Para quitar Saigita Son mis Formas No más Bromas No al rap Trivial No hay rival Rap Trivial No hay más Universo global Como norma Dual En revistas La pista De rap Jaro A lograr De drama Que vamos Vaya Hita Escrito Comunioso Soportable No black Vindigar El dolor Que creó El rap De verdad Rap First No podrás Con besos Yeah No podrás Con besos Yeah No podrás Con besos So Controle Amor Con besos No podrás Con besos No podrás Con besos Si yo que lo digo No podrás Con besos Melvinas Gris Medina Gris Medina Si yo que yo Dices Medina Gris Medina Gris Medina Gris Medina Gris Medina Gris Medina que viene desde Zaragoza, familia. ¡Eso es bonito para la gente! ¡Ok, ok, ok! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Escuchad su disco. Es un regalo para los oídos. Un gran documento poético y energético, ¿ok? ¡Vais a flipar, hermanos! ¡Fad y amor para todos! ¡Vinice Melina! ¡Darles calor! ¡Para ganar a este nuevo! ¡Es de football! ¡Es de football!